¡Hola! Yo soy Monse y el día de hoy te traigo un DIY perfecto para el día del padre. Yo sé que es un poquito difícil tratar de regalarle algo a nuestros papás y es mucho más fácil a nuestras mamás porque, bueno, hay menos cosas que les pueden llamar la atención a los papás. Más que un regalo, es un detalle y creo que es perfecto para este día del padre. Además es súper fácil, súper rápido y las cosas están bien fáciles de encontrar. Este DIY es un cuadro. Además creo que es una muy muy buena manera de darle a conocer a tu papá lo que sientes por él. Yo decidí ponerle esta frase que es en inglés pero es muy fácil de entender. Dice, Que esto eres el mejor papá en todo el mundo. Y también involucra mucho como nuestra creatividad para decorarlo. Podemos utilizar muchos colores. Podemos utilizar otros materiales para decorarlo. Creo que en realidad es un buen detalle. Vamos a ver cómo se hace y ahorita regresamos. Vamos a necesitar un canvas que es cartón con tela. Si no lo encuentras puedes utilizar papel e ilustración. También vamos a utilizar pinturas acrílicas en los colores que más le gusten a tu papá. Un pincel, una esponjita para pintar, un cúter y una impresión de una frase o de alguna forma que te guste en papel acetato. Y lo primero que vamos a hacer es pintar todo nuestro canvas. Yo decidí pintarlo de azul. En realidad quería conseguir un azul oscuro pero lo que conseguí fue un azul petróleo. Así que comencé a pintar con esto y con mi esponjita para hacerlo todo mucho más fácil. Si no encuentras esta esponjita no te preocupes puedes hacerlo con un pincel. No es nada del otro mundo. Y pues vamos a pintar todo esto. Primero vamos a darle una mano y van a ver que se notan mucho rayitas. Entonces después decidí darle una segunda mano. Recuerda que tú puedes darle al fondo de tu cuadro el color que quieras, el color que sea favorito de tu papá o el color que combine con su oficina. Eso es a tu elección. Yo decidí trabajar con este color azul porque mi papá siempre se ha dedicado a la ropa y trabaja con mezclilla. Entonces quería darle pues el tono de la mezclilla. Y aquí me di cuenta de que quedaban mucho esas rayitas como brochazos. Entonces decidí darle textura y es básicamente tan fácil como apretando con el pincel o con la esponjita contra el canvas. Recuerda que también debes pintar las orillas, no se te va a olvidar. Y como yo estaba un poquito alejada del color de la mezclilla decidí después ponerle este tono azul rey con el cual me quedó como el color perfecto de la mezclilla. Y volví a hacer lo mismo, no voy a dar brochazos sino empujar la esponjita contra nuestra base. Ya que terminemos de pintar vamos a dejar secar, la verdad es que no tarda mucho en secar. Y mientras vamos a trabajar con lo que va a ser nuestro stencil. Aquí pues yo te recomiendo que si utilices figuras o letras un poco gorditas para facilitar mucho más ese trabajo de recortar. Y como yo estoy un poquito ciega decidí poner la hoja blanca porque podía ver más las letras. Recuerda que es súper, súper, súper importante trabajar sobre una superficie que pueda rayar con el cúter. Yo decidí trabajar sobre una tabla de cocina porque no quería rayar ni mi mesa, ni el suelo, ni ninguna superficie. Así que eso es muy importante de tener en cuenta. Para serles sinceros esta es la parte más tediosa y más tardada de todo el proceso. Pero realmente no es nada difícil, lo que puede parecer un poquito más complicado son las curvas. Sin embargo queremos darle un acabado de sello. Por lo que ningún sello tiene como una curva perfecta y una marca inigualable. Entonces no importa mucho si nos quedan un poquito más las curvas, al final podemos retocar todo perfectamente. Y ya que tenemos nuestro esténcil todo cortado vamos a ponerlo sobre nuestro canvas y vamos a utilizar una cita que no adhiera mucho para que no lastime nuestra pintura. Y vamos a ponerlo encima cuidando perfectamente que quede alineado, no nos vaya a quedar chueco. Vamos a comenzar ahora sí a pintar todas nuestras letras o nuestra figura. El secreto de esta parte está en no darle el brochazo y no cargar mucho de pintura a nuestro pincel, sino dar pequeños toquecitos y con poquita pintura. Si tienes un poquito de miedo que se manche por ejemplo en la E, en donde hay unos palitos o la U que tiene esa curvita en la parte de arriba, recuerda que puedes ayudarte de tus dedos sosteniendo un poquito el esténcil, pero la verdad es que no es muy necesario. Y con la cinta se sostiene bastante bien. Y ya que terminamos vamos a desprenderlo con cuidado y ¡voilá! ¡Ya está listo! Y si tú eres muy perfeccionista, este es el momento adecuado para agregar cualquier detalle, corregir las curvitas y cualquier otra cosa. Yo decidí ponerle estas esquinas que hice con la misma hoja del esténcil y al final le decidí poner estos remaches. Entonces precisamente se ponen en la ropa y yo los pegué con un poquito de este pegamento universal, pero puedes utilizar silicón caliente o frío. Y también recuerda que esta es decoración básicamente a tu gusto y al gusto de tu papá. Tú puedes ponerle lo que quieras. Y ya está listo. ¿Qué les pareció? A mí me gustó muchísimo. No aguanto las ganas de regalárselo a mi papá. Y espero que a ustedes también les haya gustado mucho. Recuerden que a mí me encanta, me encanta cuando ustedes hacen alguna de estas cosas y me mandan las fotos. Aquí abajo en la cajita de información están todas mis redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram, Ask y Yebo. Y por ahí podemos estar en contacto, me pueden pasar sus fotos que me encantaría ver. Y también podemos platicar de otras cosas. Les recuerdo que también estamos súper, súper cerca de hacer el primer sorteo de este canal. Y es cuando lleguemos a los 2.000 suscriptores. Ya estamos realmente muy cerca. Así que me ayudarían muchísimo compartiendo este video para que más gente pudiera ver el canal y se pudiera unir. Recuerda que si te gustó este video me ayudas muchísimo dándole deditos arriba. Si te gustan todos o la mayoría de videos de este canal suscríbete porque es súper gratis. Aquí abajo hay un botón rojo que dice suscribirse. Y si no lo encuentras te dejo aquí una leyenda que dice suscríbete. Entonces vas, le picas y tan sencillo como eso. En los videos anteriores me han hecho muchas preguntas y como que me doy cuenta de que les da pena preguntar. Así que me gustaría que me dijeran si les gustaría que hiciéramos un preguntas y respuestas. Y si les parece bien denle manitas arriba y déjenme sus preguntas aquí abajo. Y próximamente estaré haciendo este video. Son libres de preguntar lo que ustedes quieran y yo les estaré respondiendo con toda sinceridad. Eso es todo por este video. Mi nombre es Monse y nos vemos en el siguiente video. Bye. Perfecto. Queda muy bien para los papás. Queda muy bien para los papás.